Gracias, presidenta. Buenas tardes. Consejera, como ha visto usted en la exposición de motivos de nuestra pregunta, el pasado mes de noviembre se tuvo conocimiento público de la intención por parte del SAD de privatizar el servicio de mantenimiento hospitalario en varios centros sanitarios de la provincia de Cádiz, concretamente del campo de Gibraltar, de Jerez y de la propia provincia de Cádiz. Cuando se tuvo conocimiento de esa intención, comenzaron a producirse movilizaciones de los trabajadores que no han finalizado, son 150 en toda la provincia, afectados directamente desde hace años por una situación de falta de contrataciones, de que no se cubran las bajas de retraso en la recepción de las piezas necesarias para hacer adecuadamente su labor y que ahora ven en riesgo cierto la continuidad de sus puestos de trabajo ante este anuncio, concretado en un pliego de condiciones, de que se va a privatizar el servicio. Queremos saber por qué razón se mantiene ese pliego, a pesar del rechazo frontal de todas las centrales sindicales, a pesar de la nefasta experiencia de esos centros en los que ya se ha privatizado el servicio y, a pesar de que se vacían de contenido puestos de trabajo que ya tienen asumidas las funciones que se han recogido en esos pliegos y que van a llevar a que paguemos dos veces por un servicio que sería objetivamente mejor si tuviera 100 % la gestión y la titularidad pública. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora consejera. Gracias, presidenta. Señorías, este expediente no supone ningún cambio con respecto a cómo se estaba abordando el mantenimiento en estos centros sanitarios. Actualmente, el servicio de mantenimiento a los centros sanitarios de la provincia de Cádiz es desempeñado por plantilla propia del Servicio Andaluz de Salud, estando garantizada las actuales plantillas de mantenimiento en todos estos centros de la provincia. Es decir, estos contratos no ponen en riesgo los puestos de trabajo públicos. Como saben, hay ciertas actuaciones o instalaciones que requieren de una mayor especialización y que se prestan mediante la contratación pública por empresas externas. En noviembre de 2017, como bien ha comentado, y a través de la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz, se procedió a licitar la prestación del servicio de mantenimiento para estos centros de la provincia. La licitación de este nuevo contrato incluye los servicios que ya se venían prestando hasta ahora por varias empresas especializadas, y no incluye la actividad que diariamente realizan los trabajadores públicos de los hospitales y que seguirán realizándolas. Por tanto, señorías, como le comentaba, en ningún momento se ponen en riesgo los puestos de trabajo públicos con estos contratos. SEÑORA PRESIDENTA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchísimas gracias, señora consejera. Señora diputada. Gracias, presidenta. Gracias, consejera, por la explicación. La única garantía de que no se ponen en riesgo los puestos de trabajo de las personas que en este momento hacen el mantenimiento hospitalario en la provincia de Cádiz es que ustedes retiren el pliego de condiciones de su privatización. Hay al menos ocho funciones que en este momento, a día de hoy, tienen encomendados estos trabajadores públicos que están recogidos en esos pliegos para ser externalizados. Hay sobrecostes contrastados que ha afrontado el SAS por reparaciones ineficientes hechos por personal inexperto con trabajo y contratos precarios venidos de subcontratas de esas empresas externalizadas o de esas empresas a las que se les ha adjudicado el mantenimiento. Hay problemas muy serios en los centros hospitalarios donde convive personal público que está familiarizado con el ejercicio de su oficio en un entorno hospitalario porque, precisamente, la experiencia es lo que da la especialización en este ámbito y conviven con personal que viene peor retribuido, peor formado y mal pagado. Y eso está generando un vaciamiento efectivo del trabajo de los empleados públicos que ya están en nómina del SAS y está poniendo en riesgo, cierto, la calidad del mantenimiento. Les recuerdo que se le han caído a ustedes dos techos del hospital de Jerez en tres días y que tiene a los trabajadores todas las semanas en la puerta de ese hospital y del campo de Gibraltar. Retire el pliego y entonces nos creeremos que no va a privatizar el servicio. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA those. Señora consejera. LOS KENE FONTALES Gracias, presidenta. Señoría, como le he comentado, los nuevos expedientes de contratación tienen un carácter provincial y ello se ha hecho así para asegurar la homogeneidad en los criterios que se están utilizando, tanto técnicos, de precios como el nivel de prestaciones y, asimismo, el seguimiento de la ejecución de este contrato y la calidad de los servicios que se prestan. Como le he comentado también, se contratan aquellas tareas de mantenimiento que actualmente se realizan por empresas externas. Y, aunque pueda parecerlo, le puedo asegurar que solamente se contratan con las empresas externas servicios muy especializados. Se trata, además, de que la empresa adjudicataria garantice el adecuado mantenimiento de las instalaciones de nuestros centros hospitalarios, pero siempre asegurando todas aquellas tareas que realiza el personal propio de los centros, que se sigan realizando por los mismos. Señorías, el personal de la plantilla del Servicio Andaluz de Salud va a continuar trabajando y realizando sus actuaciones, como hasta ahora, como le comentaba, y solamente lo que se venía externalizando se va a externalizar. Desde la Plataforma de Logística Sanitaria de Cádiz se ha propuesto, de hecho, a las organizaciones sindicales construir una comisión en la que puedan participar también los propios profesionales, para realmente que les ofrezca tranquilidad y para que puedan llevar a cabo un seguimiento de este contrato y puedan comprobar que realmente no se traspasa ninguna frontera y que no se externaliza ninguna de las funciones que habitualmente lleva a cabo el personal propio. Por otra parte, se han reunido de la Plataforma de Logística Sanitaria con estos profesionales y con los sindicatos, y sé que está prevista otra reunión desde la propia dirección del Servicio Andaluz de Salud con la mesa sectorial. Muchas gracias.